Mientras en la Plaza Cívica Morazán, en el Parque Central de Tegucigalpa, adultos, jóvenes y niños, mujeres y hombres fueron atendidos en sus dolencias por un equipo de 200 profesionales de la salud en una jornada sanitaria que estuvo durante todo el día sábado 25 de junio y que fue dirigida por miembros del 21 Batallón de Policía Militar. El 21 Batallón de Policía Militar el día de hoy está realizando esta brigada médica en el Parque Central con gran éxito. Desde las 7 de la mañana que iniciamos la actividad, como usted puede observar, la afluencia de personas es bastante y la aceptación y la alegría de las personas es palpable y ustedes lo pueden verificar en las diferentes tomas que ustedes realicen por las diferentes actividades que estamos realizando. Pues nosotros tenemos aproximadamente un total de más de 250 voluntarios de diferentes profesiones, los cuales están dando este tipo de atención. Tenemos médicos generales, médicos pediatras, tenemos servicios de psicología, también a la par de ellos complementando tenemos lo que es un servicio de farmacia. Para las mujeres, para el personal femenino, pues tenemos un servicio de estilista, para los caballeros tenemos el servicio de peluquería. Para los pequeños, pues también tenemos lo que son piñatas, lo que tenemos es el saltarín y tenemos otro tipo de atenciones para que este sea un día saludable en el aspecto tanto físico como salud mental. Este tipo de acciones son bien vistas por la población, ya que los beneficios van desde ahorrarse dinero en las consultas con su respectiva entrega de medicamento, hasta la oportunidad de cubrir las necesidades básicas de los hondureños en esta materia. Pues los atendieron bien y ojalá que lo hagan un montón de días porque esta gente necesita medicina y le agradecemos a ustedes. Bien, gracias al señor y agradecidas con ustedes porque vengo desde Maraita, imagínense que aproveché para meter a mis niños en consulta y voy bien contenta porque llevo medicina para mis niños, pues y sin pagar ni un peso. Desde tempranas horas, médicos y colaboradores se instalaron en tiendas de campaña para ofrecer consultas médicas, en su mayoría a personas de la tercera edad. Así es, aprovechando que las Fuerzas Armadas de Honduras hacen este tipo de actividades, la gente pues acude en gran medida a pues adquirir algunos medicamentos, consulta médica. Por la afluencia de pacientes que requieren de los servicios médicos, las brigadas médicas se vuelven un éxito donde sea que lleguen a proporcionar bienestar a la población que sábado a sábado se desarrollan en todo el país. Katie Euseda, Proyecciones Militares.